Otro caso que a mí hasta me apena, porque yo lo propuse como Secretario de Hacienda. Se llama... Mario de Constanzo. Yo antes de las elecciones presentaba yo a quienes me iban a acompañar. En el gabinete. Y lo tenía yo que hacer porque como parte de la guerra sucia en contra de nosotros, decían que iba a haber fuga de capital y devaluaciones y que iba yo a poner de Secretario de Hacienda a personas que habían sido víctimas también de campañas de desprestigio, pero que estaban mal vistas. Entonces, para que los... más... temerosos tuvieran confianza, daba yo a conocer el gabinete, ¿no? Es decir, no van a ser esos, van a ser estos. No, somos un peligro para México. O sea, hacíamos nuestro trabajo, ¿no? Entonces, en el 2012, no era fácil. Es como me escribió el maestro, el finado Galileo de Jonuta, en el 88. Él era Galileo, me ayudaba, nos ayudaba, en Jonuta. éramos muy poquitos. Pero fue creciendo el movimiento, creciendo. Y Galileo, que era un personaje, hombre grande ya, y escribía muy bien. Y me mandó una carta. ¿Se acuerda, licenciado? Estaban ya los pleitos por las candidaturas. ¿Se acuerda, licenciado? Que antes nadie quería ser candidato. Si viera ahora. Hay muchísimos. Como ya le salió carne al hueso. Entonces, en aquel tiempo, pues no era tan fácil. decir, a ver, ¿quién? Yo le agradezco a Mario, que aceptó ser propuesto. Y también, como se dice en mi pueblo, también que iba, ¿no? Tenía un papel importante, ayudaba, tenía mucha simpatía de la gente. Porque además, había estudiado en el ITAM y eso estaba de moda. Decir ITAM era el equivalente a decir conocimiento técnico. Conservadurismo, continuidad del proyecto, neoliberalismo, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, 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 etcétera. Maestros, Aspe, Pide Garay, Mit, o sea, Cárcens, eran los que estaban manejando la política económica. Entonces, lo propusimos a Mario de Constanzo. Sí, Mario de Constanzo. Después, fue diputado y no sé cómo, porque si no hay convicciones, no se resisten las tentaciones del poder. La gente levita, o sea, pierde el piso. Lo único que ancla son los principios, los ideales. El amor al pueblo. Y en especial el amor a los pobres, el no darle la espalda al que sufre. Eso es lo que aguanta. Si no se tienen esos principios, a la primera se echan a perder. No resisten las tentaciones del poder. Ni los halagos, ni el dinero. Se vuelven locos. Eso de que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos es lo más cierto. Una gente es de una forma antes de tener el cargo, el poder. Y una vez que tiene el poder y empieza a sentirse todopoderoso, ya con poder omnímodo, ya empieza a cambiar. Ya es otra cosa. Entonces, sólo teniendo ideales, teniendo principios y aún así hay gente que cambia. Hasta revolucionarios en el último tramo de su vida flaquean. por eso hay que evaluar la vida pública de un dirigente, de un político ya cuando muera. A partir de ahí. Pero antes no. Entonces, como venía del ITAM de Constanza, no aguantó y en el 12 su maestro, su compañero Videgaray lo invita y se mete al gobierno y de ahí ya. Ahora resulta que es adversario de nosotros, pero lo entiendo porque tengo una anécdota con él así como la del presidente del INE era tan famoso Mario de Constanza que hasta escribía en la jornada. Y entonces una vez escribió un artículo y puso su artículo, ahí debe de estar el artículo, como dice el dicho no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre. de lo más racista pero para escribirlo en la jornada pues es que no lo veía como algo ofensivo detestable una vil expresión racista no a eso me refiero cuando el racismo y el clasismo y la discriminación están soterradas y de repente empiezan a salir empiezan a emerger estoy hablando de niveles académicos de primera digo de primer orden de lo más alto pero eso existe y yo espero que eso vaya cambiando va a ir cambiando de porque eso lo rechaza a la gente eso además es ofensivo si es un signo de atraso y de falta de respeto y también voy a decir algo de ignorancia porque eso es lo otro no es lo mismo la educación que la cultura y los títulos no quitan lo ignorante de ¿Qué?